Como que estoy ya acostumbrada a la cuarentena, a estar en mi casa conmigo misma haciendo cosas que me gustan. Como toda la oportunidad de venirme a mi región y alejarme de Santiago y su estado pandémico, me siento más plena, conectada más con la tierra, con la naturaleza, con mi origen, en verdad. Como que la ansiedad ya se frenó, ahora solamente aburrimiento, pero lo sé satisfacer, con Netflix, bailando, estando con mi familia, que hace tiempo no veía, y valorando más que nunca mi ciudad, el sur, su sencillez, sus áreas verdes, su olor a humo, aunque creo que eso era lo que menos extrañaba. Pero siempre en el fondo voy a extrañar mi independencia, mi autonomía de la capital. Como que en el fondo siempre tengo la ciudad en mi interior. Rompí como algunas cadenas de inseguridades, de miedos. Creo que me reconforta estar de vuelta en mi casa y pasar la pandemia como con mi familia y no sola, como el resto del año de estudiante.